Hola chicos, bienvenidos a esta nueva partida de Splek Y bueno, bienvenidos sean todos ustedes Y vamos a hacer algo que nunca había hecho en un video de Splek Y bueno, les había prometido que íbamos a hacer una serie de retos Así a lo super mega hardcore Y el reto que voy a hacer ahorita a continuación Va a ser que con la mano derecha voy a agarrar el teclado Y con la mano izquierda el ratón Ahorita vamos a probarlo, a ver si no me matan Aunque ustedes no me van a creer porque no grabo obviamente las manos Pero obviamente van a notar la gran diferencia ahorita Ok, vamos a empezar, a ver Ahí está, ahí está No, no, como, como, como se dobla Como golpeo No, esa es, a ver, a ver, esa sí No, 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 chepo, chepo, chepo No chicos, es imposible hacer eso, eh Bueno, vamos a echarnos otra Ahorita volvemos Bueno chicos, el siguiente reto que van a ver a continuación El primer subo muy difícil, la verdad Ni siquiera pude agarrar el ratón El siguiente reto va a ser jugar así en pantalla doble Así pantalla mirando hacia enfrente A ver si no me mato La verdad es muy difícil jugar Ya que no alcanzo a ver muy bien Ni para dónde tirar los huevitos Ni para... ¡Ah, no, 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 no! Cabrones ya me tiraron ¡Ah, me van a matar! Pero bueno, como les digo El primer reto sí estuvo super mega difícil Si no, un día intenten jugar así como jugué yo Con la mano... Si son zurdos Es que algunos agarran el ratón con la mano izquierda Pero pues yo lo agarro con la derecha Y el teclado con... Bueno, el teclado con las dos manos Pero en este caso para jugar Es con la izquierda Para agarrar la doble... ¡Uh, ay, no, 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 no! ¡No! Reto fallado ¿Cuánto duré? ¿Cuánto duré? Hasta los 15 jugadores Duré hasta los 15 jugadores Bueno chicos Ahorita volvemos Bueno chicos En esta ocasión El reto que van a ver a continuación El tercer y último reto Va a ser un reto En el que no voy a utilizar el ratón Así es Solamente las teclas Las teclas La W Con las que se juega el Minecraft Y vamos a ver Que también nos va Ya que es muy difícil La verdad Jugar sin el ratón A ver Vamos a ver hasta dónde llegamos ¡Uh, no, no! Aquí no tiren por favor Aquí no tiren Es que me va tan chistoso chicos Girando así ¡Ay, Dios mío! Necesito utilizar el ratón Ok ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Te ves, te ves, te ves Espérate güey Espérate Porque no puedo ni usar la palita Bueno, sí, la palita sí A ver, vamos a ponerla Ahí está ¡No, no! Giramos, giramos ¡Ay, hay que girar! Ahí está Perfecto Vámonos así ¡Uh! Ok Perdón por girar, eh Nada más tengo que... Tengo dos oportunidades Dos oportunidades de giro A ver, hasta cuándo duramos Ya saben que los retos del Chepo Son súpermente hardcores ¡Uh, no me van a dar! ¡No me van a dar! ¡No, no, no! ¿Cuántos jugadores? ¡Uh, Dios mío! Cuatro Aguanté hasta los cuatro jugadores No sé cuántos había Pero bueno chicos Vamos a echarnos la última partida Y esta ya va a ser partida de las normales Ya nada de retos Tuvieron tres retos Espero que les haya gustado esos tres retos Así que nada Vamos a echarnos la partida definida Ahora sí a los hardcores ¿Sale? Ahorita volvemos Ahora sí chicos Estamos en la última partida Y ahora sí vamos a ver Si al Chepo le sirvieron los super retos Que tuve aquí que pasar Para hacer basket clubmente Así que ya saben chicos Si ustedes desean jugar Los retos que acabo de hacer El primer reto fue Cambiar así La mano derecha En las teclas Y la mano izquierda En el ratón A ver si pueden Y bueno A ver unos de aquí ¿Ya qué viene? ¡Oh! Es una mujer O es hombre Pero con peinado raro A ver Déjame ver tus lentes A ver Lo tiro Lo tiro Lo tiro ¡Wow! ¿Pero vieron ese salto? No lo puedo creer Y el segundo reto Fue Que la pantalla Creo cambiar Así de De cámara Y el tercer reto Fue que no utilizar El ratón Solamente las teclas La W Y la C Y todas las Con las que juegas Minecraft obviamente Aunque las puedes configurar Pero obviamente Yo no las configuro Si no No supiera jugar Ya que en los juegos ¡Ay no! ¡No! Cabrones ¿Eh cabrones? Ya que en los juegos Se utiliza la W Y todos esos Y no sé si hay un juego Que se ocupen las flechitas Otras teclas Pero en la mayoría Casi se ocupan la W Para correr Para ir de adelante Y todo eso Ok Oh ahí viene un Esteve Pero tiene los ojos azules ¿Por qué tiene los ojos azules? A ver Vamos a ver Oh miren un duendecito Oh ese güey se va a matar solo Se va a matar solo Lo tiro Perfecto Creo que estaba Buscando la oportunidad De quedarse en un solo bloque Para que no lo tirara No miren Mi villano favorito ¿Cómo se llama ese güey? El amarillo Vamos a decirle Patricio O Bob Esponja No es cierto Porque es amarillo Jaja Le encuentro el chiste No 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 Pero bueno chicos A ver vamos a ver Quedan A ver cuántos jugadores quedan A ver si logramos Ganar las super partidas De Spleg Porque creo que nunca Nunca de las partidas De las 20.000 partidas Que me he echado de Spleg Nunca he ganado ni una No 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 Espérate güey Me van a tirar A ver corre Chepo Corre Corre Y si vieron mis tiempos Chicos O sea Los tiempos que hice Con el Cuando Con los retos No Ustedes No puedo creerlo A ver Ustedes Háganlo chicos En la descripción A ver si los pongo En server A ver si no se me olvida Porque a veces se me olvida Ponerlo Pero algunos ya saben Cual es la IP Porque ya había Ya he jugado muchas veces esto Y ya es para que La hubieran renotado Es para premiums Obviamente Creo que si hay Para no premium Servers Pero no se Así que si ustedes saben Pues Pues ahí jueguen Ay no 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 cabrones Este duendecito Se la trae contra mi No se quien sea Es el de Zelda Creo No me acuerdo De ese juego No no Espérate güey Cabrones Es que estos se las traen Contra mi Porque Porque contra mi No Vamos contra aquel Vamos contra aquel Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó No 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 quedaba Uno Ay Dios mío No lo puedo creer Chicos No lo puedo creer Pero bueno chicos Ya saben Si les gustó Esta pequeña partida De Spleg Dejen su like Suscríbanse al canal Y comenten En la descripción Si Cual reto les gustó Cual reto es el más difícil El que El que jugué ahorita Y si ustedes Lo juegan Pues díganme Cuánto duraron O no sé Para mi El reto más difícil Fue el de cambiar De mano Así de A ver Vamos a ver Si puedo Uy A ver No no puedo No puedo Ni correr A ver A ver Ahí está Oh miren ya Pero no puedo usar bien El para saltar Uy menos Nada más Agarrar la W Y con la W Ya puedes correr bien No necesitas la S Oh miren Así hubiera jugado Chicos Pero bueno chicos Ya saben Si les gustó Por favor dejen su like Y comenten en la descripción Ya saben lo que les dije Cual es el reto más difícil Que acabo de hacer Yo digo que este Pero bueno Ahí comenten en la descripción Ustedes Sale Sale chicos Bye Bye